Música Señores, con su permiso, aquí les voy a cantar Al pueblo de San Bartolo, municipio de Acatlán A la familia García, para el arco en especial Música Desde muy joven se vino, a la Unión Americana Dejando allá en San Bartolo, a su familia adorada Su esposa, también sus hijos, que es lo que más extrañaba Música En los Estados Unidos, luego empezó a trabajar Con esfuerzo y sufrimiento, así lo pudo lograr Pero al paso del tiempo, al fin los mandó cruzar Música Don Erasmo es orgulloso, esa es la pura verdad De Sebastián Poncho y Polo, de Ángel y también de Isaac Ellos se sienten brillosos, de tener un gran papá Música ¡Salud Sebastián! Algo que no se me olvida Y se los digo cantando América y María Dos hijas que adoran tanto A sus nietos y a sus nueras También voy a saludarlos Música Con Erasmo, con sus hijos Trabajan con mucho esmero Y siempre están bien unidos Porque son hombres sinceros Cada evento que han tenido Siempre invitan guapanjeros Música Viva San Bartolo y Dajo El pueblo de los García Donde nació don Erasmo Y también doña María Les gusta mucho el guapanjo Los corridos y el tequila Música 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 Música